Y ahora nos trasladamos hasta el Atlántico Sur, donde desde antes de la aprobación de la Ley Mordaza, Radio La Costeñísima, la emisora fundada por Sergio León Corea, se ha convertido en un símbolo nacional de la resistencia de la prensa independiente. Juan Carlos Bou estuvo en Bluefields, conversó con Kimberly León y Calúa Salazar, y nos cuenta la historia. La señal de La Costeñísima se escucha alto y claro en la costa caribe de Nicaragua. Muy buenos días audiencia de la frecuencia de los 101.3 FM estéreo de Radio La Costeñísima. La radioemisora, fundada en 2001 por el periodista Sergio León, ha enfrentado durante el último lustro los embates de la maquinaria orteguista. Sergio León, conocido como Bambam, era el escudo de la radio ante los ataques oficialistas y falleció el 14 de junio por COVID-19. Y aún así, pues ellos siguen con su persecución, con su acoso, con su... igual pues a veces se ponen aquí afuera de la calle, de la radio, y pues nosotros, para nosotros eso es algo... es un miedo, pues es que nosotros presentamos por dentro, pero no lo queremos pues demostrar. Pero sí, todos los trabajadores pues vivimos con eso diario. Sabemos de que podemos salir de nuestra casa, pero no sabemos si vamos a regresar. Aún así, pues sin embargo, nosotros seguimos trabajando y pues vamos a seguir trabajando hasta donde podamos. No nos importa pues si a un día nos quieran hacer algo. Pero, como decía mi papá, ustedes no les muestren miedo, ustedes trabajen hasta donde puedan y demuéstrenle a ellos de que no les importa lo que ellos quieran hacerle, que ustedes van a seguir de pie. Sergio León advirtió a sus familiares, periodistas y colaboradores de la radio cuál sería su misión en este proyecto de comunicación multimedia. Recuerdo las últimas palabras que nos dijo el jefe, porque si nosotros le llamábamos aquí, 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 aquí donde estamos nosotros. Se sentó en su silla, que es esa que está ahí, con su chaqueta y sentado así meciéndose a una última reunión nos dijo y nos dijo a cada quien que era lo que teníamos que hacer. Eso fue un 20 de mayo. Y dijo de que la parte de las noticias debía de continuar como estaba. O sea, en mi presencia o en mi ausencia, la costeñísima debe de seguir, dijo él. Y si un día yo me muero, el día siguiente debe de haber noticiero. Y así fue. Murió y el día siguiente hubo noticiero. Tres días después que él ingresó al hospital, yo tuve la oportunidad de hablar con él por una videollamada que el doctor me facilitó. Y él hablamos como ocho minutos fue. Y lo que me dijo, o sea, primero me dijo que está bien, está bien, cómo está la niña, cómo está la empresa. Entonces, pues le contesté que todo estaba bien. Y sus últimas palabras que me dijo fue de que cuídame la empresa, no me la dejes caer. Vos sabes que yo he luchado tanto por la costeñísima. Era un sueño que yo siempre tuve. Pero yo confío en ustedes, confío en vos, de que si a mí me pasa algo, ustedes van a salir adelante. Porque yo lo he venido preparando. Yo recuerdo que en esa última reunión, él me dijo, Galú, agarrate los huevos. ¿Por qué se hablaba? Él hablaba tan destapado, tan abierto con nosotros. Agarrate los huevos porque tiene que seguir adelante el noticiero. Y tenés que mostrar mucha fuerza, me dijo él. La ocasión o el momento más feo, que no se me va a olvidar, porque era la primera vez que veía tantos policías. Y que me sentí muy intimidado. Fue el día de nuestro aniversario, hace como medio o dos meses, que nosotros fuimos al cementerio a visitar la tumba de nuestro jefe, que falleció. Como manera de aniversario, nosotros fuimos a llevar unos globos azul y blanco. Cuando estábamos en el punto, yo iba con la cámara en la mano porque iba firmando y la mano me temblaba. O sea, no tenía miedo en su momento. Decía que no tenía miedo, pero ya a la hora de llegar, a ver tantos policías con ACA, con armas, que nos estaban tomando fotos y todo eso. En junio de 2019, Sergio León y su familia recibieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que ellos estaban en riesgo por las labores periodísticas que ejercían. Ya que la policía y civiles armados que actúan como paraestatales continúan asediándome, amenazándome, buscando callar mi voz. El último ataque contra Sergio León fue una citación judicial para responder ante una presunta denuncia de injurias y calumnias, a la cual no asistió por encontrarse enfermo de COVID-19. Poco meses después, el aparato político-judicial enfiló su ataque contra la periodista y jefa de prensa de la costeñísima, Calúa Salazar. Él dejó muy claro que no iba a ser censurado, ¿verdad? Ha estado y estuvo batallando la costeñísima desde antes de fallecer Sergio a los intentos de censura, de silenciamiento por parte de personas allegadas al partido e incluso por parte de instituciones. Le decía que tenía que pararse fuerte porque las costeñísimas sin él iban a venir encima, así como lo han hecho. Imagínate, una demanda por transmitir una denuncia pública, que realmente nosotros como las costeñísimas no dijimos nada. Y dentro de la presentación de la denuncia se dijo que esperábamos que la alcaldía del Rama trajera su versión. Calúa Salazar fue demandada por divulgar un reportaje sobre un presunto caso de corrupción en la alcaldía de El Rama, municipio del Caribe Sur nicaragüense. El pasado 29 de septiembre, la jueza Deyanira Traña, del juzgado penal local de Bluefields, condenó a la periodista a pagar una multa de 7.684 córdobas, equivalentes a 120 días de trabajo, que es la pena mínima. La parte acusadora apeló la sentencia y exigió la pena máxima para Salazar. Lo primero que me di cuenta en la primera audiencia fue que el abogado quería que yo revelara mi fuente, quien fue quien se atrevió o tuvo el valor de hacer la denuncia pública. Y fue una situación como que me pusieron entre la espada y la pared, pues. O sea, si vos querés salir limpia de esto, decir quién es y listo, con vos se acaba el proceso. Entonces yo dije de que no podía, que no iba a revelar mi fuente. Y entonces no la voy a revelar. La resistencia de la jefa de prensa a revelar su fuente va más allá de un compromiso ético con la profesión o sus fuentes. Para Calúa, es un deber con su jefe a como ella llamaba a Sergio León. Él fue el que nos dejó todas esas fuentes que de alguna manera informan la violencia hacia los derechos que están viviendo en las instituciones públicas. Y nosotros no vamos a revelar ningún tipo de fuente que haga una denuncia pública en el anonimato por miedo. No es por temor a no tener pruebas o a no poder evidenciar la situación, sino es por temor a que pase algo con su integridad física, con su familia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos acá transmitiendo a través de Canal 16. La costeñísima sufrió recientemente un problema con su antena de transmisión que fue derribada por un tornado. La reparación costará varios miles de dólares. El imprevisto pone presión adicional a las finanzas de la radio golpeadas por un boicot político del orteguismo. Todo esto hace de intimidaciones que se ha tenido por parte de nosotros como medio de comunicación. Pueden bajar nuestras publicidades porque, por ejemplo, hay clientes que son afines al gobierno y que ya no están de acuerdo con nuestra forma, cómo nosotros llevamos la información, que es como la que siempre hemos llevado. Igual, como decía don Sergio, que si fuese este gobierno o fuese otro gobierno, nosotros igual de cualquier forma lo íbamos a denunciar. Hay personas que tienen sus negocios propios, pero también trabajan para el gobierno como concejales regionales, concejales municipales, o tienen algún puesto dentro de alguna de las organizaciones del gobierno. Entonces, eso nos ha dejado de pautar. También han incitado que amigos de ellos no nos pauten, pero siempre nos dicen nosotros les vamos a pautar, pero por favor no mencionen nuestros nombres, o les vamos a pautar y vamos a estar con ustedes hasta la última. Así como se han ido personas, también hay personas que también nos han apoyado en la parte moral. Pese a las presiones económicas, la costeñísima siempre se ha destacado por su labor altruista. Los micrófonos de la radio siempre han estado abiertos para quienes necesitan ayuda. En Bluefields son famosos sus hablatones para apoyar causas como la reconstrucción de viviendas quemadas, la recolecta de víveres para personas necesitadas, o la entrega de juguetes a niños de escasos recursos. Le gustaba hacer bastante convenios con algunos clientes, que es también esa forma apoyada a las personas que él venía, algunas farmacias, por ejemplo, algunas comedierías, alguna clínica, que es también esa forma apoyada tanto a sus colaboradores como a las personas que él venía. Él aparte de ser muy estricto, en la parte profesional también tenía su parte humanista. La radio que dejó Sergio León era una radio multiétnica, una radio para toda la población. Igual tiene los mezquitos, tiene los criollos, tiene los mestizos para ir a hablar en su propia voz, sobre sus problemas y encontrar alternativas. Organizar con costureras de la comunidad la elaboración de mascarillas. La mayoría de los 10 trabajadores de la radio no superan los 30 años de edad. Ellos llegaron a la costeñísima siendo unos adolescentes y recuerdan a Sergio León como una figura paterna que estaba atento de su bienestar profesional y personal. Él aparte de ser un jefe, él fue como un apoyo muy humano para todos los colaboradores. Siempre él no podía ser muy pomposo en la parte de los cumpleaños de los muchachos, pero sí tenía sus detalles con cada uno de los colaboradores que eran con un queque y una gaseosa que tenemos todavía los recuerdos cuando hacíamos con él. Con esto del coronavirus siempre uno hay que andar mascarilla. Resulta que todos andaban aquí, incluso un muchacho que se llama Dexer caminaba vendiendo mascarilla. Pero yo no me he decidido a comprar una, no sé por qué, quizás por ignorancia o descuido, no sé. Entonces el muchacho de Dexer me dice, ¿Se quiere? ¿Ando mascarilla? ¿No quiere mascarilla? Le ando buen precio, haciéndome la oferta al muchacho. Ok, Leo, pero si me la ha fiado quizás porque no tengo dinero ahorita. Y Sergio se lo quedó viendo y se puso a sonreír y llamó a Dexer. Dexer dice, vení, yo necesito que le dé a este muchacho y su mascarilla porque quiero que ande protegido. Es un testimonio muy bonito porque se preocupaba, se preocupó por mí cuando yo mismo lo hice. Periodistas y demás trabajadores de La Costeñísima coinciden en que la figura de Sergio León es irreemplazable y que sus lecciones y ejemplos son el faro que guían los nuevos caminos y retos de la radio con más audiencia en el Caribe Sur. Esta radio se ha caracterizado por estar siempre al lado del pueblo. Sucede algo, está La Costeñísima. Necesitan apoyo a las comunidades, está La Costeñísima. Pero La Costeñísima no tiene mas que micrófonos, no tiene mas que transmisor, no tiene mas que este personal que estamos acá. Tiene algo que es muy valioso, que es lo único que nosotros tenemos que Sergio León nos dejó y es una alta audiencia. Y esa audiencia es la que nos hace fuerte, esa audiencia es la que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Mi papá era una institución aquí en Bluefield. Sabíamos de que aunque querían tocarlo, no lo iban a hacer. Porque sabían pues de que era algo que no podía pasar de la noche a la mañana. Pero pues sin embargo, si quieran hacernos algo a nosotros, pues creo que no les va a impedir nada. Pero aún así, pues nosotros vamos a seguir informando, vamos a seguir abriendo los micrófonos para cualquier denuncia, para cualquier persona que quiera venir a hablar de cualquier tema. Y porque queremos cumplir con lo que mi papá, pues tantos años trabajó y con lo que él nos pedía tanto a diario. El tema que queremos hablar es el tema referente a las minorías étnicas. ¡Gracias!